Así es, gracias, Paco. Una joven murió y otras seis personas resultaron heridas tras un tiroteo en un edificio de apartamentos en Brooklyn, esto en Nueva York. De acuerdo con la policía, el ataque siguió a otra balacera cerca de una fiesta. La víctima de 20 años murió durante el segundo tiroteo. Autoridades buscan a más de un sospechoso. En California, una persona fue detenida en relación con un ataque a puñaladas en una iglesia cristiana. En el lugar, fallecieron dos personas y varias resultaron lesionadas. De acuerdo con autoridades, al momento del ataque no se realizaba ninguna ceremonia religiosa, pero la iglesia era utilizada como refugio para personas sin hogar. El Congreso de Guatemala dio marcha atrás al presupuesto del Estado 2021, cuya aprobación provocó multitudinales manifestaciones y la quema de una parte del Parlamento. El presidente del Legislativo guatemalteco, Alán Rodríguez, dijo a través de un mensaje pregrabado en compañía de diputados que el presupuesto no iba a ser remitido. Y ahora nos vamos a Francia. Comenzó en este país el juicio. El expresidente Nicolás Sarkozy ha acusado de corrupción y tráfico de influencias en medio de un escándalo sobre vigilancia telefónica. Se trata de una situación inédita para el exmandatario, quien ha sido objeto de numerosas investigaciones judiciales desde que concluyó su periodo en el 2012. Su defensa rechaza las acusaciones. Mi cliente quiere ser reconocido como víctima en este caso. Hubo un daño y una falta. Espera que el tribunal lo reconozca como víctima y espera un euro simbólico como compensación o algo más. Recordamos que cuando el expresidente fue juzgado para trabajos ficticios durante su mandato de alcalde, hubo una negociación de última hora con el Ayuntamiento de París, por lo que es posible que se le pueda ofrecer algo a mi cliente.